La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud, depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando como todos los domingos nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos para escuchar lindos, lindos testimonios que nos traen los jóvenes. Todo aquello que inspira, todo aquello que nos compromete, sobre todo en la construcción de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Cada uno de nosotros recibió tantos, tantos talentos. Recordemos lo que dice justamente el Señor. A uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Pero todos tenemos esta obligación de producir estos talentos. Qué lindo. Y como siempre tenemos nuestros invitados. Hoy les presentamos en este domingo a un invitado muy especial, a quien desde ya le agradecemos que esté compartiendo con nosotros. Ahora les dejo el micrófono con él y se nos presenta. Nuestro amigo, bienvenido entonces hoy aquí a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola padre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder compartir contigo. Te conozco. Me he formado también con tus enseñanzas. Para mí un gusto y un privilegio estar contigo en esta mañana. Gracias, gracias entonces Luis, viene aquí a visitarnos. Lo hemos invitado para hablar un poco. ¿Y cómo es eso que te conozco por la televisión, por los programas que estás siguiendo Luis? Sí, en las redes sociales generalmente están en todos lados, padre. Entonces no hay forma de escaparme a todas las enseñanzas. La idea es que justamente eso es lo bueno de las tecnologías. Claro, claro. Bien aplicada, la que pueda encontrarte en las redes sociales y pueda escuchar la palabra de Dios a través de vos. Puedo aprender más. Bueno, ese es el esfuerzo como estamos haciendo. Bueno, nosotros queremos, primero vamos a conocerte Luis, una presentación y después también lo que estás haciendo en este sentido de dar ese granito de arena con las cualidades y riquezas que el Señor te ha dado. Bueno, a ver Luis, nombre completo, de dónde sos, qué estás haciendo, Estado Civil. Sí, sí, sí. Bueno, yo me llamo Luis Pintos. Luis Pintos. Soy originario de Asunción, el último barrio de Asunción que se llama Ceballos Cue, pero ya como trabajando en la ciudad de Luque por muchos años, encontré ahí el privilegio de tener a mi princesa, a la dueña de mi corazón que es Viviana. Entonces con todo el trajín de trabajar ahí en Luque, en la ciudad de Luque, le pude conocer a mi actual esposa. Juntos tenemos 11 años de casados, juntos tenemos una hija que se llama Diana María y estamos sirviendo juntos en la parroquia Cristo Rey de Luque, de Morascué. ¿Esta parroquia de Morascué es ya una parroquia antigua o es una parroquia? Es una parroquia nueva. Nueva. Tiene dos años y medio, tres años de ya de, ¿cómo se dice? De elevarse a... Morascué, ¿por dónde vamos? ¿Cuál sería el camino? Bueno, en Morascué, para tener más o menos un, ¿cómo se dice? Un plano general, queda cinco minutos del centro de Luque camino a Limpio. ¿Camino a Limpio? Camino a Limpio, sí. Ah, ya, ya, ya. Sí, camino a Limpio, o sea que... O sea que va hacia esa... ¿Tupanecao? ¿Hacia ahí o no? Sí, o sea, sí, ahí mismo, ¿verdad? Yo estoy viviendo prácticamente a cinco cuadras del... No me digas, casa de retiro que está ahí. Sí. Entonces ya me huí. Y nuestra parroquia está ahí, ahí nomás. Sí, ya. Mi parroquia está a tres cuadras de mi casa. Entiendo. Entonces tengo el privilegio de tener... No puede decirme, yo así en frío, así en calor, no me puede ir a misa. No, 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 imposible. Bueno, y entonces esa es tu familia. Sí. ¿Cuántos hermanos son ustedes, familia, papá, mamá? Nosotros somos cinco hermanos, cinco hermanos. Una ya partió junto al señor y mi señora madre también ya está en el... Junta a Dios Padre. Digo, ¿qué número entre los cinco? Yo soy el tercero. El tercero. El tercero. O sea, ahí en el centro medio del... Sí, sí. El que te ganas toda la... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y venimos de una familia muy sencilla. Sí, sí. Muy sencilla en el tiempo en que yo estaba ahí. No teníamos muchas cosas, ¿verdad? Claro, claro. Muchos. Y fuimos creciendo en cuanto también a espiritualidad y también, como se dice, parte económica. Claro, claro. Con las bendiciones del señor. Claro, claro que sí. Llama vive siempre dignamente, eso es lo más importante. Bueno, Luis, y tenemos algo más también. Me dijeron que sos canto-autor. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Es así? Sí, mira, mi encuentro con la música fue bastante interesante. Dentro del colegio, yo tengo 38 años, aunque no parezca. Tengo 38 años. A los 15 años, más o menos, un grupo de jóvenes de mi colegio llevaba su guitarra, ahí justamente para ejecutar algunas notas. Claro. Y siempre me llamó la atención acercarme al, como se dice, a la música. Claro, claro. Entonces... Pero eran ellos los que ejecutaban. Sí, llevaban a parques, sí, desde lejos me llamaba mucho la atención la música. La guitarra, como cantaban. Es el famoso guitarra Yeren. Sí, sí, sí. La guitarra Yeren. Sí, sí, sí. Un compañero llevaba la guitarra y, o sea, como yo no sabía nada de lo que era un instrumento musical, me quedaba a admirar, ¿verdad? ¿Cómo me gustaban? Y después yo creo que Dios ya iba tomando ese espacio inconscientemente dentro de mi corazón para tomarlo como vocación, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Mirá qué bien. Mirá cómo Dios va llamando entonces, ¿verdad? ¿Misteriosamente? ¿Verdad? Misteriosamente uno se da cuenta y dice, bueno, tal vez por aquí esto es lo que me gusta. O sea, así lo sentiste. ¿Y después qué hiciste? ¿Te compraste una guitarra o fuiste a practicar primero? No, en casa no teníamos, era, nuestra familia era muy precaria, no teníamos mucho, mucho como para malgastar, ¿sí? Claro, como para comprar, exacto. Y mi mamá me había dado cierta cantidad de dinero para comprarme la primera guitarra, una guitarra que tenía un agujero más grande atrás que adelante, ¿verdad? Una guitarra bastante básica, donde dije, para mí fue lo más grande en ese tiempo. ¿Cuánto estaba en aquel tiempo? ¿5,9 años? No, me dieron 50 mil guaraníes. 50 ya era, ah, ya. 50 mil guaraníes costó la primera guitarra. Era una guitarra... Sí, sí. Y eso marcó mi comienzo dentro de la música, siempre me gustó escribir canciones, al comienzo eran canciones bien para recordar algún amor, alguna cosa parecida, ¿verdad? Estabas joven todavía. Sí, joven, sí, 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 sí. Corazoncito todavía, hacia lo sentimental. Exactamente, sí, 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 sí. Y nos reuníamos ya con los compañeros de colegio, cantábamos, guitarrábamos allí, nos presentábamos en los festivales del colegio, hasta que Dios también hizo un stop de mi vida. O sea, que cambió el panorama, la forma de encaminar. Claro, o sea, todo lo que era al comienzo era simplemente con los compañeros, o sea, un amor también que está ahí en el corazoncito, hacia Dios. Sí, sí, sí. Pero vos en ese tiempo, Luis, ¿ya frecuentabas un poco tu comunidad, tu capilla? No, 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 no. De hecho que Dios no formaba parte en ningún momento de mi futuro. O sea, para mí era Dios alguien abstracto, ¿verdad? No formaba en ningún momento parte. Pero habías hecho toda tu primera comunión. No, no, o sea que mi primera comunión sí, pero aún así estaba muy lejos de lo que yo. Sí, por eso, por eso digo, o sea, hiciste, pero todavía no estabas muy metido en eso. Bueno, entonces así estamos aquí con Luis, estamos conversando sobre esto que es muy interesante, muy bueno también sobre eso. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe. Y al mismo tiempo, invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la Palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. No, 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 no. Fuiste tú, tan solo tú Aquel que vio algo bueno en mí, tan solo tú Fuiste tú, fuiste tú, tan solo tú Aquel que me da vida, solamente tú Fuiste tú Fuiste tú Queridos amigos, estamos volviendo a nosotros en este domingo Conversando en este programa Jóvenes para los jóvenes en familia Como siempre, cosas tan lindas que nosotros vamos conociendo Estamos hablando con Luis Pintos Con la S al final, Pintos Pintos Ya, porque yo por ahí conoce a uno que es Pinto Sí, sí, ahí también Ahí también, exacto Con la S sin la S Bueno, ahora Luis, decime Canto, autor ¿Es difícil escribir letras? ¿Es difícil la parte musical? ¿Qué es lo que más cuesta? Bueno, seguramente cada uno tiene su educación, ¿verdad? Pero en tu caso, ¿qué es lo que más te fluye? Como dice el Martín Fierro Me fluye como agua de parantear Sí, no, 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 no En cuanto a escribir canciones para Dios Nunca fue para mí una ¿Cómo se dice? Una Siempre me salió natural O sea, que siempre fue algo bien orgánico ¿Y desde dónde te inspiraste Luis? O sea, ¿qué es lo que te Para escribir para Dios? ¿Desde la Biblia? ¿Escuchaste algún pasaje? ¿O cómo te surge ese deseo de escribir? Mis canciones generalmente son muy cristocéntricos Y también forman mucho aparte de la experiencia que voy teniendo durante los años Durante el tiempo en que estoy dentro de la iglesia Momentos buenos, malos Generalmente inspiran para poder entregarle a Jesús algunas canciones para Él O sea, que son entonces como hoy dijiste al comienzo Eso me llamó la atención, es interesante Cuando uno está enamorado Entonces mira, ahí está mi princesita Y le escriben Claro, sí, sí Y fijate a nuestras guaranhas, nuestras porcas Todo se le habla Dice que nuestra música paraguaya, no sé Como 90% se le habla a la mujer Sí, sí, sí Y así también, de la misma forma Nosotros lo hacemos con una visión cristiana Entonces escribimos canciones para que la gente pueda Adoptarlas como suyas Entonces escuchan las letras de las canciones y dicen Bueno, yo estoy pasando por lo mismo Estoy pasando por ese tipo de dificultades Me cuesta lo mismo Claro ¿Y qué primero vos escribís Luis? ¿Vos primero escribís la parte de la letra? ¿O te vienen los dos juntos? ¿La melodía? Me viene primero la melodía La melodía Al revés Y nunca Generalmente pues se dice Se dice Muchos cantantes dicen Sí Dicen Tomé la guitarra Y empecé a cantar A cantar Me salía la primera En mi caso nunca fue así En mi caso fue siempre caminando Me sale la primera melodía Tatareo la primera melodía de la canción Y me voy agregándoles letra a esa misma melodía A la primera ya A la primera melodía Sí Y ahí voy analizando lo que voy escribiendo Que tiene que concordar con el tiempo Y va surgiendo así Y después esa misma canción Ya lo paso a la gente que trabaja conmigo Que son los músicos Son siete músicos que trabajan conmigo Estamos caminando ya casi doce años juntos A la cuenta Al principio es algo espectacular Sí Si le paso a ellos Le paso a Paulo Que es mi director musical Con el teclado Ya Y él ya va colocándole La parte bien profesional A lo que es En serio Sí O sea O sea O como o menos Comenzar con la La idea Sí Sí Y después se va Sí Y después viene la batería Vienen los acordes Después Lluvia, ideas Y va surgiendo ahí Va surgiendo Bueno Y cuántas músicas así más o menos Ya estamos teniendo contigo Luis Grabadas tenemos como así Sí, cuarenta 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 canciones grabadas Luis, nosotros aquí ya tenemos que hacer un festival solo contigo Sí Sí Vamos a comprometer Escrita están mucho más ahí Porque generalmente cuando uno graba un disco Tiene un concepto Claro Un concepto del disco Entonces todo tiene que ir en torno a lo que vos querés traducir Claro Exactamente Entonces más o menos le das un título a tu disco Claro Te seguiré a Jesús Por eso se le mete ahí Claro O si no, a María Claro Vamos a alabamos a nuestra madre Sí Sí Ah, una cosa interesante Entonces va escribiendo la canción de tu padre ¿Y qué típulo o qué temas más o menos tenés así Luis? Ya que son de estos conceptos El último disco que grabamos se llama Fuiste tú Jesús Fuiste tú Jesús O sea que cuántas músicas metiste ahí Dos 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 de canciones Dos Dos de canciones Sí Y se refieren A Jesús Claro Más o menos todo Creativa Creativa de la canción Después teniendo ya esa maqueta Lo llevamos a un productor Ya Un productor en este caso este último disco Sí Otro productor se llama Sergio Cuquejo Ya Que es un productor bastante conocido Bastante conocido Bastante conocido Bastante conocido Ah sí por eso Sí Sí Y a partir de allí ya él coloca su visión como productor esto puede servir esto podemos quitarle y ahí va surgiendo ya la parte bien estructural para que salga la idea Nosotros ya vamos a utilizar ya tus músicas entonces porque nosotros con nuestro canal católico siempre estamos transmitiendo ahora nosotros utilizamos mucho de otros grupos que suelen utilizar argentinos chilenos españoles mexicanos por toda parte de ahí pero a nivel paraguayo parece que nos falta más todavía pero ahora yo me estoy desayunando contigo y estoy conociendo cosas Yo creo que es mucho más por apostar por lo nuestro Claro Apostar por lo que tenemos y buscar opciones nuestras Yo creo que eso es muy importante también no solamente para el ámbito cristiano sino también para la parte secular Donde con cada reproducción en las plataformas digitales apostas por el artista paraguayo Tiene mucho que ver no solamente en el ámbito como estamos hablando católico sino que también Aparte bueno no yo te tengo que confesar eso Luis porque yo entre comillas medio nacionalista lento y a pesar de que casi toda mi vida vivía hacia el extranjero Pero yo ahí me daba cuenta como es que no se me iba a la Argentina los tipos de los suyos Sí, Italia los suyos, de Brasil los suyos Ñandella yu paraguayo ve por qué no me traes algo que venga de Estados Unidos Sí, 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 todos somos así Teniendo, o sea, teniendo valores Sí, sí Por eso los nuestros canales se llaman Ñandella, en guaraní, me gusta Sí, y mira como son los brasileros son muy, como se dice, aman los suyos Claro Aman su cultura y así también son los argentinos Claro, claro Y como tienen enraizado a sus músicos Claro En todos los ámbitos Así mismo, parece que siempre lo que está afuera para nosotros parece que es lo mejor Ciertamente que ellos hacen todo un camino Yo también reconozco porque viviendo tantos años por ahí fuera me he dado cuenta de esas cosas Pero nosotros tenemos que fortalecer también lo nuestro Bueno, así entonces estamos hablando aquí con Luis Pinto, es canto autónico Seguimos conociendo más cositas lindas que él nos trae hoy para compartir Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Queridos amigos, estamos nosotros en este domingo compartiendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia Nos encontramos hablando con Luis Pinto, nuestro invitado especial, canto autor Cosas lindas, cosas que nos tienen que entusiasmar a todos Sabes querido Luis, que justamente cuando nosotros estamos haciendo este programa Y cuando surge también, este programa nace con un grupo de jóvenes Justamente del colegio Salesiano Entonces yo estaba ahí trabajando con los jóvenes Y justamente ellos me habían dicho, eso mismo que hablamos anteriormente Y por qué nosotros no podemos hacer algo nuestro Por qué no podemos comunicar algo que sea nuestro Nuestras músicas, nuestras danzas Lo que nosotros pensamos, lo que nosotros queremos Y eso a mí me vino como anillo al dedo Porque es una de las cosas que yo siempre, siempre me ha gustado Como te dije, a pesar de que mucho tiempo estuve por el extranjero Ahí yo me daba cuenta y tal vez ahí aprendí a amar lo nuestro O sea, mirando y viendo cómo estos tipos aquí aman tanto Ver a su cultura, su música Todo lo que ellos conocen y ponen al servicio de sus padres De su gente, de su pueblito Por todas partes, una cosa impresionante Y bueno, por eso nomás te estaba preguntando y te estaba diciendo esto Bueno, y además de la música Luis, vos qué estás haciendo Me dijiste que vivía muy cerca de tu parroquia, Cristo Rey Sí, la parroquia es Cristo Camino ya hacia el impión Sí, no tan alejado del centro de Lucas O sea, bien pegadito Y bueno, aparte de lo que hacemos con el tema de la música Música católica Te estoy hablando de los conciertos que damos También nos dedicamos a la evangelización por medio de los retiros Los retiros Sí Y estos conciertos, ¿dónde están dando? ¿En la parroquia? En las parroquias, generalmente nos llaman en las capillas ¿En serio? Sí Y varias veces nos tocó también Tocar en lugares bien alejados de lo que es el mundo católico ¿En serio? Sí Ah, mira Festivales, bien, donde se presentan artistas seculares Ya Nos vamos también, ¿verdad? Yo creo que ese es el... El toque que le dan a ustedes No, debería ser, de verdad La forma, centrarnos siempre en nuestro mundo en pequeños Claro, solamente religioso, solamente lo nuestro Sí, sí, porque a veces pensamos que estamos nosotros viviendo en nuestra propia pecera Nadando ahí Y solo aquí se puede tocar Y no es la parándula Él no puede venir a tocar todo Te amo, mi amor, te quiero Sí Pero nosotros cuando nos vamos y hablamos de Jesús Parece como si pudiéramos de su estado Sí, sí, sí Es increíble porque muchas veces nos sucede que en los conciertos Mucha gente nos conoce, de repente cantan nuestras canciones Pero nos vamos a un concierto donde hay otros artistas Y somos los desconocidos en ese lugar ¿Verdad? Y yo creo que nosotros es ahí lo que tenemos que llevar nuestra bandera de Cristo Marcar la diferencia Tanto musical Claro, claro O sea, que no porque hagamos música católica debe ser mediocre Claro, evidentemente No debe ser bien profesional No, bien profesional Eso sí me gusta Sí, entonces para la gente digan ¡Pah! Ya no sabía que sí son a los católicos Claro Porque muchos piensan de que Vamos a escuchar música católica y hay guitarrita Claro Cosas así, ¿verdad? Y gracias a Dios que la música católica ya va avanzando brutalmente Bueno, entonces nosotros podemos ya hacer un pacto ahí O hacer un chato, ¿sabes por qué? Porque nosotros a través de la televisión Nosotros estamos transmitiendo en Yandillara En 24 horas estamos transmitiendo en 24 horas Entonces ahí tenemos de todo un poco Ciertamente que no tenemos todavía todos los recursos Claro Para un despliegue en general de todo eso Pero mira, es increíble lo que están armando O sea, es buenísimo Y así es Bueno, pero de a poquito, ¿verdad? Claro que sí Pero mi idea es justamente poder llegar así Estas cosas que ustedes tienen Justamente este programa, como te digo, cuando surge por primera vez Era ese deseo de conocer tantos valores, tantos jóvenes Nosotros pensábamos y decíamos ¿Cómo es que en los medios de comunicación normalmente se presenta que el joven drogadicto, que el joven que robó, que el joven que está en esto, que asaltó una gasolina? Así, ¿verdad? Esa cosa es lo que nosotros vemos en la televisión convenciosa Sí, sí Y los mismos jóvenes decían Padre, nosotros no nos identificamos Claro ¿Por qué nosotros no hacemos algo? ¿Por qué no hacen algo nuevo? Algo que ustedes hacen y saben hacer muestras, ¿verdad? Claro que sí Y así surgió Y eso es lo bueno O sea que cuando el párroco, cuando tu líder te dice Bueno, vamos a hacerlo Adelante, tenés talento para esto Vamos, fuerza, ánimo Entonces eso puede ayudar a muchos jóvenes en cambiar su estilo de vida Y colocar sus recursos económicos Como también su talento para el servicio de ellos Así mismo, eso es lo lindo Bueno, me hablaste vos del red O sea que ustedes animan también retiros espirituales Sí, sí ¿Cómo conforman ese grupo? ¿Qué es lo que hacen? ¿A quién le predican los retiros? ¿Cómo ustedes se organizan? ¿Qué es lo que quieren transmitir a través de estos retiros espirituales? Te cuento, Padre Nosotros tenemos, como te había dicho El Ministerio de Música que se lleva en los conciertos Es un grupo de músicos Ya Aparte Después somos un grupo de predicadores Ya Somos como ocho predicadores Que llevamos la buena noticia Donde nos llamen A nivel país Me tocó ya recorrer todo el país con esto ¿Te fuiste a Concepción? Sí, sí Ves a San Pedro ¿Y quién te invitó a Concepción? A ver, vamos a ver No me acuerdo ya No, pero fue a una parroquia 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 Generalmente para retiros para catequistas Para jóvenes Ah, mirá un poco Interesante Llevándole el evangelio Sí, sí Retiros Con buena música Y tienen ustedes también ahí algún sacerdote Que me acompañan Sí En su grupo, asesor y además Porque en un retiro después ustedes tienen que mover ¿Hacia qué cosa? Hacia la conversión Claro, sí Se tiene que convertir Se tiene que confesar Y alguien tiene que celebrar la misa Generalmente, generalmente cuando nos vamos por ejemplo a misionar en lugares alejados Las parroquias quienes nos llevan Tienen sus párrocos allí Entonces generalmente ellos son los que van y confiesan Hacen todo ese tipo de trabajo O sea, ya tienen todo bien preparado Claro Ustedes llegan Es como un pre-retiro donde de repente ya colocamos todos los papeles sobre la mesa Dicemos esto vamos a necesitar, necesitamos esto a este horario Y todo así planeamos Y vos, Luis, ¿qué por ejemplo predicas? ¿De qué hablas? ¿Cuál es tu tema favorito? Cuando tenés que hablar ¿A quiénes hablan? ¿A jóvenes? ¿A familias? Mira, padre, nos tocó inclusive predicar a seminaristas ¿A seminaristas? Sí, sí, sí Hace 11 años predicamos a un grupo de seminarios O sea, estamos de todo acá A nivel Sí, sí, sí ¿Y a vos qué te tocó, Luis? ¿Qué temas te sentí ahí para desarrollar? Así tiene que más un día Y lo que más me apasiona Y que me apasiona hablar es de Jesucaristía ¿Jesucaristía? Jesucaristía ¿Y tenés alguna música sobre eso? ¿Sabes de Jesucaristía? Sí, tengo Tengo canciones ¿En serio? Sí, sí De Jesucaristía tengo No, por eso Como me decís que te gusta eso Entonces seguramente que algo ya habrá salido también Sí, sí, sí Jesucaristía Me gusta mucho hablar de la persona de Jesucaristía Y de la persona de Jesucristo Por eso me dijiste al comienzo que sos cristocéntrico Sí, sí, sí Es un término muy... No, 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 pero se entiende O sea, en el centro, Cristo Claro Tu música, etcétera, etcétera Y Mario Lógico tenés también Sí, sí Mi esposa Mi esposa es predicadora También viaja conmigo Somos una familia Sí, sí, sí Y ella generalmente siempre toca los temas de la Virgen María En serio El tema de la Virgen María Ella es música también No, no, no Ella es cantautora No, no, no Nos conocimos en un retiro también Ella estuvo del otro lado Y ahora hacemos el trabajo juntos Claro ¿Cómo es? Vos estuviste del otro lado ¿Qué quiere decir? ¿Que ella era quien vos le predicaba? Sí ¿O ella te predicaba? Yo Vos le predicaba a ella y ahora ella te predicaba Nos conocimos en la ciudad de Arihuá En un retiro de conversión Sí Donde yo era el, ¿cómo se dice? El guía El guía Pero quienes asistían a ese retiro Eran ya personas con ciertos años de caminar dentro de la iglesia O sea, a ella le llegó un O sea, que ella ya estaba caminando Sí, sí, ya muchos años Yo te iba a decir dos cosas Pero era un chiste Sí Pero vos no me dejaste luego ni chiste Sí Oye, vos primero le predicaste a ella Sí Y actualmente, ¿quién predica? Ella te predicaba Sí, sí No, no Así Sí, así Así mismo Bueno Y después te iba a decir otra cosa Sí Vos te concentraste Sí Y claro Vos estabas predicando y te fijaste otra parte No, 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 no No, no Es increíble porque muchos amigos cuando decimos, contamos testimonios generalmente juntos ¿Verdad? Sí, sí Yo estaba allí Sí Cantando, animando, predicando Pero generalmente quienes estamos allí Claro No, no No fijamos No nos fijamos No sé si te ocurre lo mismo Claro Claro, o sea que generalmente son todos unos, o sea que al fin y al cabo Inclusive me dice, cuenta mi esposa cada vez que no, que ella le toca hacer eso Que se encuentre Que cojones Sí Contra la experiencia de que no quería hablar con nosotros porque yo era muy argel En serio Sí, o sea que no era muy, ya sé, muy serio En serio Sí, sí, sí Y después tuvimos nosotros juntos una cena con amigos en común Ya ¿Verdad? Y donde nos encontramos allí y dijimos, vos estuviste en el retiro, sí, yo estuve también Ah, no me acuerdo Y ahí comenzó la amistad En serio Ah, miraba un poco Bueno, ¿sabes por qué te decía también esto? Porque yo tuve la dicha y aquí ya varias veces hemos invitado y pasamos por aquí un grupo Brasileiro, ¿verdad? Que ahora es todo un movimiento, cansa o no, canción nueva, ¿verdad? Que yo era paulista, porque yo viví tres años ahí en Brasil, en San Pablo, estábamos muy cerca en San Pablo Incluso yo trabajé en la radio de ellos, ¿verdad? Miramos Entonces en aquel tiempo Incluso la fundadora de ese movimiento fue mi compañera Miramos Nos sentábamos así Bueno, y por eso nomás, nosotros también íbamos y hacíamos estos festivales con la música Espectacular Y es cierto lo que voy a decir Cuando uno está ahí, está tan metido Nosotros hacíamos teatro y hacíamos música al mismo tiempo Sí, sí, sí Entonces jóvenes Pero vos sabés Brasil, como en Brasil lo llamás así Y te vienen mil jóvenes, o sea que era una cosa Sí, sí, 80 millones de habitantes No, no, por eso, son tantos Sí, sí, sí Yo voy a ser así, mil jóvenes para ellos, es decir, ha sido poco participante Sí, 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 sí Así es Muy, muy, muy poco Y acá te vienen, se vienen 60 y hay una cantidad inmensa Es verdad Y bueno, son nuestras culturas Pero tenemos que seguir animando, entusiasmando Y te felicito, Luis, por todo el testimonio Y con tanto cariño se nota que lo transmitís, lo invís también Que es lo más importante Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia Queridos amigos, les agradezco infinitamente El formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra Fundación A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes Queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los jóvenes en familia Estamos compartiendo en este domingo aquí con Luis Pinto ¿Verdad? Entonces, vos naciste, me dijiste en Asunción Sí Y al final Pero me volví luqueño Luqueño al corazón Mirá que los luqueños son bien, bien, bien aferrados a su querido luqueño Son muy fanáticos Y vos que tal? Vos ya te volviste luqueño y te vio de corazón más o menos Soy ultra luqueño Soy muy luqueño Más luqueño Pero no me pueden cambiar del club No me pueden cambiar Pero sí, cada vez que me toca Vos decenas que soy guaraní Por eso que no te cambian No, 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 no Yo me decía que era guaraní Si era guaraní ahí ya ganaba Mi esposa y mi hija son fanatiquísimos, yo también estoy alentando ahí, pero cuando me toca alentar con mi equipo, soy de mi equipo. De Embaer, Olimpí, por ahí. Bueno, muy bien, entonces estamos hablando aquí con Luis Pintos sobre esta hermosa actividad también y esta oferta, sobre todo, la cualidad de las riquezas que el Señor nos regala para los jóvenes, para la sociedad, para la familia. Entonces son lindos testimonios que estamos compartiendo. Luis, nosotros cuando llegamos aquí al cuarto bloque, prácticamente ya nos estamos despidiendo, porque le fuimos hablando un poco, nuestro tiempo es limitado, agradecemos que te haya prestado tanto y sobre todo de compartir también tu experiencia tan linda. Esa experiencia que es un regalo y es un bono. Y este cuarto bloque, nosotros nos dedicamos especialmente, querido Luis, a dejar un mensaje, de ese testimonio de lo que vos estás viviendo, de lo que vos fuiste hablando. ¿Qué le deseas? Porque nuestro programa es jóvenes para otros jóvenes, ¿verdad? Pero que siempre se sienten animados, fortalecidos, acompañados en familia. ¿Qué mensaje deberías dejar a nuestros papás o a nuestros jóvenes o a la sociedad entera, verdad? Es que Jesús es la mejor opción. Jesús es la mejor opción para nuestra vida. No hay una mejor opción que optar por Jesús. Eso es lo que le digo a los jóvenes, porque yo sé que de repente este programa van a ver gente también que están fuera de lo que es el ámbito cristiano. Como te había dicho, muchas veces apuntamos a los nuestros siempre, a quienes están... Como que cerramos ahí. Cerramos en la puerta, pero yo entiendo que esto, que la tecnología y la providencia hace que otras personas también puedan ver que no son creyentes. Entonces, decirle a esta persona que Jesús es la mejor opción, que pueden optar por Cristo y que Cristo no va a decepcionar en ningún momento ni su futuro económico, ni nada. O sea, no van a perder absolutamente nada, sino al contrario, lo van a ganar todo. Claro. Qué lindo. Ese es un mensaje maravilloso, verdad. Y todo lo que vos estás transmitiendo también. Porque para ofrecer algo, verdad, y dedicarse plenamente también a una evangelización, uno tiene que optar por algo. Entonces, cuando vos estás diciendo Jesús, es la mejor opción. Es justamente enamorarse, estar seguro, fortalecerse y caminar por esta opción tan importante que en este caso es Jesús, Jesús que se nos presenta. Bueno, y me decía Luis que él es muy cristocéntrico por una parte, sobre todo. O me decía también lo de la Eucaristía, verdad. Sí, sí, sí. Que me encanta, entonces. Las adoraciones también suelen hacer. Sí, sí, sí. Cantos para adoración. Sí, también, también. Bueno, todo esto entonces es importante porque nosotros cuando concluimos nuestro programa siempre vemos una parte de la palabra de Dios. Y justamente aquella que hoy nos identifica con Luis es sobre el pan eucarístico. En el capítulo 6 de San Juan encontramos todo lo que es el pan de vida, Jesús como el pan de vida. Y desde el versículo, sobre todo 48, encontramos de una manera específica. Cuando Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 48, nos dice Yo soy el pan de vida, sus padres en el desierto comieron el maná y murieron. Pero este es el pan que desciende del cielo para que aquel que lo coma no muera. Yo soy el pan bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente y el pan que yo daré es mi carne para la vida de mi mundo. Este discurso del capítulo 6, recuerden que Jesús siempre primero realiza algo a favor de. En este caso, desde el capítulo 6, versículo 1 al 15, es la famosa multiplicación de los panes según San Juan. Donde encontramos la preocupación de Jesús de querer alimentar. Denle ustedes de comer. No, no tenemos nada. Vamos a dejar que se vayan todas sus casas. No tenemos nada para comprar. Sería imposible. Pero ¿qué es lo que tienen ustedes? Y esto me hace recordar, Luis, todo lo que me estás diciendo y toda esta experiencia de vida tuya. ¿Por qué? Porque justamente aquí nosotros encontramos y estamos diciendo que esa riqueza que el Señor te ha dado y que lo estás compartiendo, ese es el verdadero pan, ¿verdad? Que se ofrece a los demás. Entonces, por eso, cuando leemos esta parte tan linda en que dicen Yo soy el pan de vida, todo lo demás, lo que ustedes comieron, dice sus padres, comieron el pan acá, pero murieron. Pero al final de cuentas, tu mensaje también, la mejor opción, es Jesús. Y no te va a defraudar, decías, ¿verdad? La comida que no perece. Exactamente. Entonces, esa comida que nos fortalece, que no muere nunca. Y entonces, es lo que el Evangelio de hoy de San Juan, este mensaje nos está dejando. Este es el pan que desciende de Dios, del cielo, quiere decir eso, para que aquel que lo coma no muera, es decir, no perece. Es la opción fundamental también de cada uno de nosotros, en nuestras familias, como jóvenes, en fin, todo lo que el Señor nos va regalando y todo lo que el Señor nos va ofreciendo también. Muy bien, y así entonces vamos concluyendo en el día de hoy. Y nosotros dejamos siempre la bendición también del Señor, que nos toque al corazón. Y recordemos que cada uno de nosotros es responsable de hacer este camino con el Señor. Y nos despedimos y les dejo la bendición de Dios Omnipotente, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y así, queridos amigos, nos despedimos el día de hoy, en este domingo, y volvemos la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Que Dios les bendiga a todos. Hasta luego. Chao, chao. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Jóvenes en Familia Jóvenes en Familia